Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Las FARC inician su vida política en Colombia. Que permitan poner fin a un conflicto que ha durado décadas en territorio colombiano. Este lunes 28 de agosto en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibe a las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional ELN, que participan en el proceso de paz de ese país. Las conversaciones entre las dos partes iniciaron el pasado 7 de febrero en Quito, lideradas por Pablo Beltrán del ELN y el exministro Juan Camilo Restrepo como vocero del gobierno colombiano. Desde entonces se han realizado tres rondas de negociaciones encaminadas a zanjar las diferencias, de manera que se pueda alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a más de 50 años de conflicto armado en el país vecino. En 2016, en la Habana, Cuba, Colombia logró un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Ecuador es anfitrión de estas negociaciones desde el inicio de la etapa pública. En varias ocasiones ha manifestado su voluntad y compromiso de acompañar al país vecino en sus intentos de alcanzar una paz duradera y definitiva. El pasado 24 de julio, las delegaciones comenzaron la tercera ronda de conversaciones centradas en buscar mecanismos que permitan instaurar el cese al fuego bilateral, antes del 6 de septiembre, fecha en la cual está prevista la visita del Papa Francisco a Colombia. Previo a esta reunión, los representantes participaron del cambio de guardia, que se celebra cada lunes a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de la Independencia en el Centro Histórico de Quito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El director de la encuestadora Market, Blasco Peña Herrera, informó que se realizó un estudio en Quito, Guayaquil, Manta y Porto Viejo, a propósito de los primeros 100 días de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. El resultado de las encuestas refleja que el actual gobierno tiene los niveles de aceptación más altos registrados en los últimos 28 años. Entre otros datos, en lo que respecta a la percepción de la situación del país, el 78.2% piensa que es buena y solo el 21.8% la considera mala. Las cifras le otorgan al primer mandatario un importante respaldo para que aplique los cambios necesarios, ya que de acuerdo con la investigación de Market, el 84.4% de ciudadanos cree en su palabra, mientras el 83.7% confía en su liderazgo y el 82.7% lo considera honesto. La encuesta directa se efectuó con 1,280 casos válidos durante la tercera semana de agosto. El Servicio de Rentas Internas informó que los contribuyentes pueden obtener sus certificados tributarios a través de los servicios en línea que ofrece la entidad. Los certificados de cumplimiento tributario que avalan que un contribuyente no tiene obligaciones pendientes con el fisco pueden obtenerse a través de los servicios en línea que ofrece el Servicio de Rentas Internas. En este documento consta información sobre deudas pendientes o firmes determinadas por el SRI y ante las cuales el contribuyente no ha presentado ningún reclamo dentro del plazo que señala la ley. Para obtener estos certificados, los interesados deben ingresar a la página web www.sri.gov.es, escribir su usuario y contraseña en Servicios en Línea y seleccionar la opción Certificados Tributarios. En caso de que el contribuyente no cuente con su usuario y clave para el acceso a servicios en línea, debe solicitarlos de forma personal en las oficinas del SRI. Si no recuerda su contraseña, puede recuperarla directamente desde el mismo sitio web. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Frente a la pesca ilegal realizada en las Islas Galápagos por parte de una embarcación china, el Ecuador dictó una sentencia de uno a cuatro años de prisión, más una multa de 5.9 millones de dólares por reparación integral al parque. Luego de tres días de audiencia de juzgamiento, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, doctora Alexandra Arroyo, resolvió condenar a la tripulación de la embarcación china Fu Huang Yulek 999 de uno a cuatro años de prisión, esto por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas a través de la aplicación de un procedimiento directo. La embarcación que fue capturada el pasado 13 de agosto en las Islas Galápagos con 300 toneladas de fauna marina, transportaba más de 6 mil individuos, entre ellos tiburones martillo. La resolución incluye además el pago de 5.9 millones de dólares por concepto de reparación integral de los daños ocasionados en este frágil ecosistema marino y también el decomiso penal de la embarcación por parte de Inmobiliar para beneficio de la población de Galápagos. En caso de ser rematada, el valor de la venta llegará al Parque Nacional Galápagos. Se lo capturó gracias a las Fuerzas Armadas, al apoyo que se le pudo brindar desde el Parque Nacional Galápagos y ahora estamos celebrando un día, espero que sea histórico e icónico para el mundo porque podemos nosotros dar desde aquí, marcar un hito y que la humanidad sepa que ya no podemos continuar bajo este tipo de sistemas de una sobreexplotación de pesca. Este indignante episodio movilizó a los ciudadanos de San Cristóbal y Santa Cruz a levantar su voz de protesta. Por eso, como hijo de pescador, como hermano de pescador, mi voz de protesta es el pescador de Galápagos, siempre ha sido el guardián soberano de los recursos naturales. Galápagos se debe conservar pristino al mundo, Galápagos se debe conservar tal como es, no debemos atentar contra la naturaleza, no debemos atentar contra el medio ambiente. Por eso, Galápagos dice, basta ya de la pesca ilegal de nuestros recursos. Pero el asunto puede ser más grave. Se ha reportado presencia de cerca de 300 pesqueros en alta mar, es decir, fuera de la zona económica exclusiva de las islas, lo que no deja de ser preocupante, dado que las islas Galápagos tienen especies migratorias como tiburones precisamente. He iniciado con un pedido formal de explicación a China a efectos de poder, evidentemente, establecer acciones que signifiquen defensa de nuestros derechos. La primera etapa es la que le estoy diciendo. Ha sido cumplida, fue de conocimiento público, es decir, pedir explicaciones al gobierno chino de la presencia de sus flotas. Será la Cancillería luego quien determine los pasos siguientes. El mensaje que yo lo ratifico de nuevo es aclarar que la Convemar es beneficiosa por el Estado ecuatoriano y que la misma Convemar contempla acciones cuando a presencia de barcos internacionales se refiere en alta mar. En este caso hablamos de justamente presencia de flota china en alta mar. La Reserva Marina y el Patrimonio Natural que constituyen las Islas Galápagos se enfrentan a la voracidad de la pesca indiscriminada e ilegal. Ecuador defenderá su soberanía en aras de la conservación de los recursos naturales de las islas, pero es una tarea que requiere corresponsabilidad internacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el retrato del líder indígena Fernando Daquilema se exhibirá en las oficinas ministeriales como parte de la campaña de valores que emprende el gobierno nacional. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional ¿Qué tal, amigas, amigos? Acompáñenos este martes 29 de agosto al último programa de Ecuador No Para. Haremos un recuento de los principales acontecimientos en el ámbito nacional e internacional analizados por nuestros invitados durante el desarrollo del programa. No se lo pierde este último espacio de Ecuador No Para este martes 29 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Ecuador No Para. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor La radio de todos La radio de todos La radio de todos Descubre Ecuador La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Ministerio de Salud iniciará una nueva iniciativa. Se trata del médico del barrio, pero cuándo inicia y de qué se trata, le contamos en la siguiente nota. Este miércoles 30 de agosto arranca la iniciativa médico del barrio en todo el Ecuador. Un proyecto del Ministerio de Salud para atender a las personas en su casa. El médico del barrio aportará la prevención de enfermedades que hoy en día ocupan a los hospitales. Así se reducen enfermedades prevenibles. Él identifica riesgos, promueve una vida saludable y hábitos de higiene. De acuerdo a las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los problemas de salud pueden resolverse en el primer nivel de atención. Pueden resolverse en las comunidades, en los centros de salud, mediante nuestros médicos de familia, nuestros médicos generales y nuestros equipos de atención integral. Esto significa que solamente el 20% requieren de atención más especializada y de llegar a los hospitales. Lo que buscamos con esto es apersonarnos de sus cuidados de salud, que pueda llegar el cuidado de salud que ellos requieren en sus propios hogares. Los médicos atenderán a la población vulnerable, es decir, a mujeres embarazadas, adultos mayores, niños menores a 5 años, personas con discapacidad, entre otros. Una vez que el médico y el equipo de salud, que incluye un odontólogo, identifican a los pacientes, y estos son derivados a los hospitales en caso de necesitar atención mayor. Pero no solamente para curar, sino para llevar los mensajes de higiene, de buenas prácticas de alimentación, y para garantizar que quien requiera una atención más pormenorizada la reciba, yendo, por ejemplo, a nuestras unidades hospitalarias, o inclusive cuando se requiera que se desplacen los especialistas, que los especialistas sean los que lleguen a los hogares. Este proyecto permitirá a un país más sano, que los servicios de salud sirvan para tratar padecimientos crónicos o con mayor complicación, así las casas de salud estarán desconcentradas. Para esta iniciativa, parte del plan Toda una Vida, acompañarán a los médicos, los técnicos de atención primaria, una nueva figura de promotores de salud de la misma comunidad, capacitados en centros de educación superior. Los técnicos de atención primaria son personas de la comunidad, son miembros de esa comunidad, que fueron educados por institutos de educación superior, becados por el Ministerio de Salud Pública, su educación, su tecnicatura, que duró dos años, y que los profesionalizó en promoción de salud. Ellos llegan a la comunidad, ellos conocen sus comunidades, y van llevando al equipo, y son ese vínculo estrecho entre la comunidad y el centro de salud. Las personas accederán gracias a un mapeo que realizarán los médicos con los técnicos. No es necesario acudir a los centros de salud, pues ellos irán a visitarlos. Los técnicos de atención primaria van a llegar muy bien identificados con sus chalecos, además hemos recuperado la lógica del maletín, esa idea de ir llevando el centro de salud en mi maletín, donde va a ir mi estetoscopio, mi fondoscopio, si es que hace falta llevar algunos medicamentos, algunos insumos. Tenemos el rotafolio, una importante herramienta que se trabajó con UNICEF. Con esto va a ir el médico y además de muchas otras herramientas para darnos mejores conocimientos a los ecuatorianos y ecuatorianas, que queremos, por supuesto, una vida más sana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. A través del Plan Hilando Desarrollo, cientos de artesanos proveen al Estado los uniformes para el próximo año lectivo, generando así más empleo y desarrollo. Artesanos de 90 asociaciones registradas en el Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS trabajaron en la confección de 186 mil uniformes escolares, los cuales son entregados en zonas urbanas y rurales de Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Pastaza. Los pequeños empresarios, quienes forman parte del programa Hilando el Desarrollo, el cual les permite participar en el proceso de compras públicas y proveer al Estado de uniformes para los diferentes niveles de educación, reconocen que esta iniciativa dinamiza la economía de miles de artesanos textiles. En la zona urbana, los kits se proporcionan solo a estudiantes de niveles iniciales y consta de dos pantalones, dos camisetas y dos chaquetas. Mientras que en áreas periféricas, donde por lo general existe población indígena y campesina, los kits incluyen valleta, anaco, blusa, faja y otros elementos de sus trajes típicos. En planteles de educación bilingüe de la Sierra Centro y Pastaza, el número de uniformes que el Ministerio de Educación entregará sobrepasa los 35 mil. En este contexto, el monto invertido por el Estado para la confección de uniformes de la zona central del país supera los 6 millones de dólares. Uno de los propósitos de esta iniciativa es incentivar los emprendimientos asociativos y generar mayores oportunidades de empleo para los artesanos del país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y como parte de la campaña de valores que emprende el Gobierno Nacional hace dos meses, el retrato del líder indígena Fernando Daquilema se exhibirá en las oficinas ministeriales. A partir de este lunes 28 de agosto, el retrato de Fernando Daquilema, uno de los líderes indígenas más importantes del país, se expondrá en las oficinas de las instituciones públicas y secretarías de gobierno. Como parte de la campaña de valores que inició el Gobierno Nacional el pasado 26 de junio, con el retrato de Manuel Espejo. Daquilema lideró el levantamiento indígena de 1871. Según los historiadores, él incitó a los trabajadores. El Cantón Montúfar, en la provincia del Carchi, ofrece apropios y extraños lugares maravillosos para hacer recorridos. Los invitamos a conocer un poco más de este hermoso rincón ecuatoriano. El Cantón Montúfar, ubicado al norte del país, en la provincia del Carchi, es conocido como el Valle de la Eterna Primavera, una tierra fértil surcada por ríos y cascadas que han forjado una geografía de bellos paisajes. Su tierra guarda tesoros de la identidad ecuatoriana, cuya cultura se mantiene latente hasta hoy en el espíritu emprendedor de su gente trabajadora. Montúfar es arraigada en su cultura pasto, de tradición, de buenas costumbres, de hombres trabajadores. Montúfar es una ciudad amena, de gente bondadosa. Porque tiene un potencial turístico de igual forma, por sus cascadas, por sus bosques, por su centro histórico, por su identidad, su tradición, su cultura. Turísticamente es un lugar hermoso que desearía que todos los turistas del país y del mundo vengan a visitarnos y vean lo hermoso que tenemos en nuestro país. Hoy nos encontramos en la comunidad Monteverde, en la cual se encuentra este bosque de los Arrayanes, especie que es única en el Ecuador, y que tiene una extensión de 16 hectáreas. Sus árboles milenarios, como podemos observar, que nos brinda paz. Aquí somos visitados por turistas, tanto nacionales como internacionales. Nos agrada mucho saber cuando llegan universidades, estudiantes de otros países. Invito de la manera más cordial a todos los turistas, visitantes, que deseen conocer este hermoso cantón Montúfar, que les abre los brazos a que lleguen a visitarlo. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Bueno, salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a las artistas locales. Se ha hecho más rápida la recopilación de la información, gracias al uso del Internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El Internet, Facebook, WhatsApp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el Internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano, ¿no? Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Y en las noticias del mundo, les contamos que en Colombia, las FARC comienzan a formarse como un nuevo partido político, mientras que fuertes inundaciones azotan a Houston, Texas, en Estados Unidos, tras el paso de una fuerte tormenta. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Tras el fin de la lucha armada, las FARC inician el domingo su camino como nuevo partido de izquierda, con un congreso fundacional del que participan unos mil delegados. Nos vamos a ocupar, digamos, de definir la caracterización del partido político que aspiramos a construir, seguramente la determinación de su estructura, y, lógicamente, el nombramiento de las direcciones que, por lo menos de la dirección nacional que va a asumir, digamos, la tarea de la construcción y la organización del partido a nivel nacional. Según Lozada, el movimiento no tendrá nada que ver con modelos extranjeros, como el cubano o el venezolano, pero abogará por salud y educación gratuita y universal, y la defensa del medio ambiente. Creemos que la propuesta debe parecerse a Colombia, que la propuesta de partido que nosotros hagamos tiene que parecerse a las realidades, a las necesidades, a las urgencias que tiene el pueblo colombiano. Entonces, debe ser un partido que se parezca al pueblo colombiano. En el evento que se extenderá hasta el viernes, los excombatientes deberán elegir el nombre del movimiento y los candidatos para las elecciones generales de 2018. La tormenta Harvey dejaba caer el domingo grandes cantidades de agua en el interior de Texas, tras haber azotado la costa del estado y provocado la muerte de dos personas. Una de ellas quedó atrapada en el incendio de su casa durante la tormenta en la región de Rockport, y la otra se ahogó al salir de su auto en una zona inundada de Houston, según autoridades locales. El gobernador de Texas aseguró que la situación era grave, pero que iba a empeorar, y estimó que los daños ascienden a miles de millones de dólares. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona de Houston y Gulfstone recibió más de 60 centímetros de lluvia en las últimas 24 horas, y que las inundaciones podían ser históricas. El huracán más potente en azotar Estados Unidos desde 2005 fue degradado el sábado a tormenta tropical, pero su lento avance dejará caer mucha agua sobre una misma región durante varios días. Activistas de Greenpeace se movilizaron el domingo en 11 ciudades de Brasil contra la apertura a la minería de una zona de más de 40.000 kilómetros cuadrados en la selva amazónica. Según Nilo Dávila, director de campañas de la ONG en Brasil, es solo una pequeña muestra de los planes del presidente Michel Temer en el denominado pulmón del planeta. El bajo presupuesto para combatir los crímenes ambientales, la legalización de la salvaje ocupación de tierras, y ahora la apertura de la Amazonia para la minería, muestran que Brasil tiene que parar y mirar hacia la Amazonia, discutir un modelo de desarrollo para la región que proteja la flora porque realmente la necesitamos. Temer había decretado el miércoles el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados, un área de superficie similar a Dinamarca delimitada en los años 80 durante la dictadura militar. Allí hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, además de mucho oro, manganeso, hierro y cobre. La explotación de los minerales era una potestad exclusiva del Estado que casi no había utilizado. El gobierno asegura que la minería ilegal proliferó, degradando la zona y contaminando los ríos con mercurio. El polémico gurú indio acusado la semana pasada de violar a varias devotas ha sido condenado este lunes a 10 años de prisión. La sentencia se ha dado a conocer bajo fuertes medidas de seguridad con el despliegue de 2.000 policías y 23 compañías paramilitares en el distrito de Rotak, cerca de la cárcel de Sunaria donde se encuentra el gurú que cuenta con millones de seguidores. De hecho, el magistrado encargado de leer el fallo se ha tenido que trasladar en helicóptero hasta la cárcel. La condena provocó el pasado día 25 disturbios en diversos puntos del país. Sus seguidores desataron el caos en el estado de Jaliana dejando al menos 38 muertos, 250 heridos y un millar de detenidos. Quemaron dos estaciones de tren y 76 vehículos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Quédese con nosotros más noticias hoy a las 7 de la noche. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!